¡Vamos allá de México! ¿Cómo están, cracks? Raúl Jiménez sigue rompiéndola en Europa. Los Wolves jugaron la vuelta de la segunda ronda de los playoffs de la Europa League contra los Crusaders de Irlanda del Norte. El delantero mexicano anotó el empate a uno con esta media vuelta y después puso el 3-1 con este disparo fuera del área. El partido terminó 1-4 a favor de los ingleses que todavía tendrán que disputar otras tres rondas antes de poder instalarse en la fase de grupos. Con este doblete, Raúl Jiménez llegó a 51 goles en Europa. Antes anotó con el Atleti, con Benfica y ahora con los Wolves. ¿Cómo ven, cracks? ¿Creen que Raúl la vaya a romper esta temporada? El West Ham del Sicharito Hernández le ganó en partido de pretemporada al Jerta de Berlín 5-3. La competencia directa por el puesto de Javier, Sebastián Aller, ya anotó su primer gol y fue precisamente Chicharito quien lo sustituyó al minuto 71 yéndose en blanco. ¿Creen que con esto Chicharito salga de los Hammers? Dejen su opinión en los comentarios. La selección mexicana varonil jugó su segundo partido en los Panamericanos de Lima contra Argentina. Rompiendo todo pronóstico y terminando el partido con 10 hombres, el Tri venció al Albi Celeste 2-1 con un par de penales. El primer gol de Francisco Venegas desde los 11 pasos que adelantaba México. Después Jesús Godínez cobró revancha y también de penal puso el marcador definitivo. Con esta victoria, México es líder de su grupo con 4 puntos. Argentina se queda con 3, Panamá 2 y Ecuador 1. Todavía con un juego por disputarse. Regresamos al fútbol nacional. Luego de que se oficializara la salida de marcha al Porto, le preguntaron a la ahora examericanista a quién quería de sucesor. Y esto contestó. Bueno, como todo, creo que Memo sería la futicia del Porto, ¿no? Porque realmente es un portero que ha dejado mucho, es un empleo más carmético y es una oportunidad total a la Porto Manga. ¿Cómo ven, cracks azul cremas? Y aunque Memo ya dijo que por el momento no le gustaría regresar, puede que Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas, pueda convencerlo, como les contamos ayer. Sin embargo, aunque Ochoa es el favorito por la afición para regresar, el entrenador de los Gallos y ex entrenador de Thiago Volpi, Víctor Manuel Bucetich, dijo en entrevista para ESPN que Memo no es precisamente mejor que Volpi. Yo no creo, no creo, yo creo que las características son distintas. Memo es un portero muy atajador, pero creo que Memo tiene una dificultad con los pies, que lo ha tenido siempre. No es un portero salidor. Creo que tiene más lectura de estar jugando dentro del terreno de juego, tanto Marquesín como Volpi. El Cruz Azul ya tiene un preacuerdo para firmar a su último refuerzo. Se trata del ecuatoriano de 23 años, Brian Angulo. El presidente del Emelec, equipo donde juega el ecuatoriano, ya mencionó que existe un trato de 6 millones de dólares para que la máquina se lleve al delantero, que por cierto quedó campeón de goleo en su país. Y lo único que faltaría sería acordar su sueldo para que pueda ser anunciado oficialmente. Cracks Cruz Azulinos, ¿les lata este delantero? Déjenlo en los comentarios. Héctor Moreno confesó en entrevista para Fox Sports que durante todo el tiempo que estuvo en Europa pudo regresar a jugar a la Liga MX. Sin embargo, prefirió irse a jugar a Catar con el Algaraz. Afortunadamente sí, tuve la opción de volver a México. Gracias a Dios, en casi los 10 años que tengo, o los más de 10 años que tuve en Europa, cada mercado tenía la posibilidad de volver, pero no sé que menosprecie ni mucho menos la Liga, pero en estos momentos anteriores no he decidido regresar. El defensa mexicano también mencionó que habló con el Tata Martino antes de irse al conjunto catarí. Y el entrenador de la selección mexicana no le garantizó ser llamado de nuevo, aunque tampoco lo descartó si Moreno tiene continuidad en su equipo. Tuve la oportunidad de hablar con Tata justo antes de que se hiciera todo oficial y bueno, compartí mis sensaciones, mi pensamiento y la decisión que tomaba con él. Ni me permitió que me iba a llamar ni que no me iba a llamar, solamente me pidió que siguiera manteniéndome lo mejor posible, que jugara todos los fines de semana, que es lo más importante. Espero poder hacerlo y lo que tengo clarísimo es que depende mucho de mí. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!